Buenas tardes a todos. Estamos ya en la recta final del Congreso de Investigación. Vamos a dar unos segundos en lo que se acaba de conectar las personas y en un momento iniciamos. Vamos a iniciar ya. Muy buenas tardes. Como les comentaba hace un momento, estamos ya en la clausura del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector y como todo cierre, tiene su momento ya de nostalgia donde estamos ya viendo todo lo que sucedió. Cerramos con un panel sumamente interesante sobre los jóvenes, cuestionando un poco este conocimiento que se genera desde la academia. Y pues ahora ya vamos a recolectar toda esta información que va a estar disponible a través de videos y de todos los videos de los del espacio en la página del Congreso de Investigación. Entonces lo podrán ver para todos aquellos que no estuvieron presentes o que se perdieron algunos de los espacios, ya sea de las 20 meses que se presentaron o de las conferencias o de las investigaciones en general. Entonces ahora sí quisiera presentar a nuestro último presidium que nos acompaña esta tarde. En primer lugar, bueno, volvemos a presentar a la doctora Jacqueline Butcher, quien es presidenta del Comité de Investigación y pues muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar quisiera presentar a Ricardo Bucio Mújica, quien es el presidente ejecutivo en tanto del CEMETI y que pues nos está acompañando esta tarde aquí. Gracias Ricardo. Quiero presentar también ya a Jorge Villalobos-Tribovich, quien es presidente ejecutivo del CEMETI actualmente. Saliente. Saliente. Y por último quisiera presentar al doctor Martín Alejandro Serrano Meneses, quien es el decano de investigación y posgrado de la ULAP. Gracias. Ahora sí ya en este proceso final, Jackie te pediría que nos des más palabras de cierre. Muchas gracias Romina. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues para cerrar el ciclo de este congreso y honrar a todos aquellos que desde sus cubículos o desde sus instituciones han apoyado durante estos 20 años este esfuerzo conjunto, me permito solamente expresar unas cuantas palabras que espero puedan enjaezar el esfuerzo aquí realizado, al mismo tiempo que mostrarles a todos un profundo agradecimiento por sus aportaciones y su espíritu solidario. Pues comenzamos con agradecer a nuestros anfitriones, la Universidad de las Américas Puebla, a quien agradecemos su compromiso y ayuda y su presencia en todos los pasos que hubo que realizar para hacer posible este congreso virtual que ha resultado de verdad excelente. Agradecemos también a las 16 instituciones que han sido convocantes en este congreso y que son la UIA, el Instituto Mora, la Universidad Vasco de Quiroga, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, Escuela de Trabajo Social de la UNAM, Universidad de Anáhuac, el ITESO, el INDESOL, el INAE, el CIESC, la UAM Iztapalapa, la Universidad Panamericana, la Fundación Tercer Sector y el Colegio Mexiquense. Pues sin su apoyo este congreso no sería posible. Los convocantes son muy importantes para estos congresos. Quiero también tomar esta oportunidad para agradecer el apoyo del CEMEFI continuo durante todo este tiempo y todos estos 20 años. Y también al Departamento de Investigación y a su directora Romina Farías y a su equipo, Paulina Julio Zoyla. Y también a su director ejecutivo, Jorge Villalobos, de una manera muy especial. Porque todos estos años ha apoyado al Congreso de Investigación para consolidar este espacio de reflexión. Y ha sido un apoyo constante en la conformación del Congreso. Y queremos, digo, algunos de ustedes ya lo saben, pero este es el último Congreso que él preside como presidente ejecutivo. Entonces, queremos darles las gracias, Jorge. Muchísimas, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en tus futuras actividades. Vas a venir seguramente a presentar algo al Congreso el año que entra, cuando el siguiente Congreso que tengamos. Te esperamos de ponente. Seguramente seguirás en las actividades con el sector que ha sido tu vida. Y bueno, pues muchas, muchas gracias en ese sentido. Muchas gracias. El Congreso ha sido clave en México como apoyo a la investigación del conglomerado de temas que atañen al estudio de la sociedad civil. Y todo lo que ello implica. Sus formas de participación, el entramado de sus grupos y organizaciones, sus alianzas sectores, sus relaciones intersectoriales. Y su énfasis en la generación de responsabilidad social en todos los ámbitos. Los gubernamentales, los empresariales y los sociales. Sabemos que el tercer sector lo que hace, al fin de cuentas, es recoger el sentir ciudadano. La sociedad civil organizada, lo que también conocemos como tercer sector, inicia y se construye con las acciones de los voluntarios y los ciudadanos interesados en temas que benefician a la sociedad. Las grandes organizaciones comenzaron en pequeño, con individuos que valoran y están dispuestos a actuar a favor de una causa de su interés. Va de lo individual a lo general y se expande, crece y multiplica, aun cuando las condiciones le son adversas. Este sector debe ser parte de la gobernanza conjunta de un país. Gobernanza, según el PNIC, es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa en la gestión de los asuntos de un país a todos los niveles. Abarca los mecanismos, los procesos y las instituciones que sirven a los ciudadanos y en las agrupaciones para expresar sus intereses, ejercer sus derechos, cumplir sus obligaciones y resolver sus diferencias. Todos somos parte de esta gobernanza, lo queramos o no. Nos toca ejercer esta autoridad. Pienso que todos aquellos que investigamos este sector nos hemos percatado de todo esto. Además de que el sector posee múltiples relaciones con otros en donde tienen cabida las más diversas actividades, sin importar preferencias partidistas o ideológicas. Por su misma naturaleza, coexisten iniciativas y entidades afines con objetivos distintos y hasta contrapuestos. Todas las posturas son igual de válidas, porque son libres expresiones de un derecho de asociación ciudadana. Dada esta diversidad y pluralismo de las organizaciones de la sociedad civil, no existe un vocero oficial ni un órgano cupular o regulatorio que las represente a todas. La validez y diferenciación del sector se concentra en su actuación ética para la consecución del bienestar social. ¿Cómo construimos ciudadanía, gobierno y empresas responsables? ¿Cómo vivimos esta gobernanza compartida? ¿Por qué será importante investigar acerca de este sector? ¿Cómo se aplica lo que estudio a la realidad de un país? Pues necesitamos consolidar el sector por medio de la degeneración y la producción de conocimiento. Las decisiones sobre políticas públicas que nos afectan a todos, además de ser idealmente incluyentes, no pueden tomarse sin base a un profundo conocimiento. Necesitamos crear espacios de participación. Las acciones solidarias y voluntarias abren las puertas a infinidad de posibilidades para compartir, crecer e intercambiar experiencias son acciones capaces de crear condiciones de equidad y relaciones horizontales, elementos indispensables en una democracia. Necesitamos una educación y una formación que incluya la práctica de la solidaridad y la participación efectiva desde la niñez y en la construcción de ciudadanía, acorde a nuestras costumbres y normas sociales. Finalmente, actuamos en consecuencia a nuestra escala de valores. En un sentido mucho más amplio, el antropólogo Clifford Gibbs dice que para que las acciones formen parte de una cultura, necesitan integrarse a las formas de actuar dentro de un quehacer cotidiano. Gibbs nos dice, las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura, nuestra manera de funcionar, es nuestra cultura. Para que las acciones solidarias se conviertan en valores cotidianos que orienten nuestro comportamiento y que realmente constituyan esa sustancia que nos habla Gert, forzosamente habría que crear más espacios en donde las posibilidades para dar y para servir a los demás estén más al alcance de todo. En estos dos días han sido largos e intensos. Lo importante será continuar estimulando en los investigadores la importancia de tener una mirada estructurada, objetiva y muchas veces crítica y analítica sobre el sector social. Y eso solamente se logra desde la academia. Las organizaciones de la sociedad civil necesitamos datos y bases para tomar decisiones informadas para nuestro funcionamiento. Y esta construcción de conocimiento es lo que busca, lo que se busca lograr con este congreso. Pues es momento de terminar y de celebrar. Espero que sus experiencias también hayan sido provocadoras, satisfactorias y de aprendizaje. No quisiera irme hoy sin remarcar que todavía hay mucho trabajo por delante. Que estos 20 años de ardua labor se ven reflejados en avances importantes en la producción de conocimiento gracias a sus apoyos, a sus instituciones y gracias a los investigadores que se han interesado en desenredar la madeja del sector social. Si algo hemos aprendido en estos dos días, es que es imperativo unir fuerzas y trabajo para que el tercer sector salga a flote. Más enfocado, más seguro de sí mismo, más efectivo y trabajando para el bien común. Los invito a que con nuestro trabajo escribamos nuestra propia historia. Participemos en la parte de la gobernanza que nos corresponde. Y realmente engarcemos el futuro. Y concluyo con unas palabras que yo considero alentadoras para el desaparecido Carlos Fuentes y que nos invita a seguir adelante. Él dice, que todos quepamos en la sociedad. Esta es una definición casi perfecta de la democracia. Que nace de una cultura profunda, antigua, con raíces de gobierno propio. Hoy esa cultura se manifiesta de nuevo y nos habla a todos con un sentido incluyente, de modernidad. No hay modernidad exclusiva, tiene que ser inclusiva. Sabemos que nada tiene principio ni fin absoluto. Esta es la grandeza mexicana que celebra la continuidad de la vida, múltiple, portadora del pasado que nosotros creamos, inventora del porvenir que nosotros imaginamos. Sigamos celebrando, sigamos trabajando, sigamos inventando nuestro porvenir. Muchas gracias. Gracias, Jackie, por tus palabras. Ahora voy a pedirle a Jorge Villalobos, por favor. Qué bello mensaje, Jackie. Muchísimas gracias. Cada una de las palabras tienen tanto sentido y estimulan y animan. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Mi intervención va a ser muy breve. Yo quiero agradecer de nuevo a la Universidad de las Américas todo el apoyo que nos han dado, al rector, a Lorena, a las doctoras y al doctor también Martín, que nos acompañan a esta clausura, por todo el apoyo para poder llevar adelante este vigésimo congreso de investigación sobre el tercer sector que hemos organizado juntos. Muchísimas gracias y espero, como lo dijo el rector y creo que en el CEMEFI todos lo ratificamos, queremos seguir teniendo acciones conjuntas que favorezcan la formación de ciudadanos activos y participantes de lo público. Muchísimas gracias. Dos ideas que quiero resaltar de lo que dijo Jackie que me encantaron. Bueno, investigar es innovar y la investigación es muy necesaria y va a ser más necesaria cada vez, porque el mundo se mueve más rápido y requiere de innovaciones. Y lo segundo, que la sociedad civil, y lo han repetido, lo escuché en algún panel también, es muy diversa, por supuesto, pero esa es la riqueza de la sociedad civil. Por eso no es corporativizable ni vertebrable. Todos los ciudadanos aportan desde diferentes perspectivas, ideas, causas, pasiones. Entonces hay que seguir fortaleciendo que las personas participemos en lo público. Bueno, dadas las gracias, me queda agradecerle también a Romina Farías, directora de investigación del CEMEFI, a todo su equipo, a Paulina Zúñiga, a Zoyla de la Vega, a Julio, que han dado mucho tiempo, y a todo el equipo del CEMEFI. Estos eventos son institucionales y me parece que qué bueno que sea así, que todos participemos. Entonces, muchas felicidades, Romina. Todos quedamos muy, muy contentos. Y lo que me toca es presentarles, y con muchísimo gusto, a Ricardo Bucio, que es el presidente electo del Centro Mexicano para la Filantropía, presidente ejecutivo, y que me da un enorme gusto que él haya sido seleccionado para continuar la labor del CEMEFI después de 32 años. Tiene todas las credenciales. Es una persona que tiene una enorme sensibilidad social, que participó en organizaciones de sociedad civil, en Cáritas, que yo creo que la conocen todos. El ARCA también. También ha trabajado mucho en organizaciones gubernamentales y órganos autónomos, pero siempre ligado a la ciudadanía, como son el Consejo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, antes era del Instituto Federal, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Él fue fundador del Sistema Nacional de Protección para Niños y Niñas, el CIPINA, que existe todavía. Entonces, bueno, quiero presentarles a Ricardo Bucio Mújica, un mexicano comprometido con las mejores causas del país y que ahora asume la presidencia ejecutiva del CEMEFI. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar. Muchas gracias, Jorge, gracias por la presentación, pero sobre todo por la apertura del CEMEFI ahora también en esta perspectiva de inclusión, también para incluirme como parte del equipo. Muy honrado, muy contento y con el enorme reto de continuar este proceso que tantos años has encabezado y que tiene mil aristas, porque realmente hacerse cargo corresponsable ciudadanamente de lo público, pues tiene tantas aristas casi como personas diferentes somos, como sectores diferentes hemos ido conformando en la sociedad, como grupos y formas de organización tenemos, como modelos de empresas, etcétera. Y hay además esta perspectiva también de ir incluso con las instituciones que podríamos decir son por naturaleza de interés público y están destinadas a lo público, como las instituciones de educación superior y de investigación. También hay un trabajo que hacer para crecer en esta corresponsabilidad social y esta corresponsabilidad que tiene que generar conocimientos. Yo me uno a la visión que acabas de comentar sobre lo dicho por Jackie. Ojalá podamos tener tu reflexión por escrito, Jackie, además difundirla también en la página. Es una muy buena síntesis de lo que hoy toca hacer. Y en estos tiempos, como dice el título del Congreso, de incertidumbre, tiempos de anomia, yo diría, tiempos de crisis en algunos momentos. Tenemos situaciones en el país y en la región también de gran complejidad. Situaciones de inseguridad que han dejado estelas enormes de dolor, de muerte, de miedo también en incontables hogares en todo el país, en todo el territorio durante muchos años. Hay condiciones de vulnerabilidad interseccional que han afectado de una forma o de otra millones de personas que las han mantenido al margen de los bienes públicos, que les han restado esperanza de vida y esperanza en la vida también por este trato desigual. Además, vivimos este congreso y el anterior en medio de una pandemia que ha puesto en cuestión la salud de cada persona, de cada familia, de cada grupo social y que ha develado muy dramáticamente las falencias de nuestro sistema, no solo el sistema de salud, digamos el sistema de protección social en general. También tenemos una situación de economía económica en un momento de fragilidad, en un momento de riesgos y de amenazas también incrementadas por el entorno global y aunadas también a una afectación que sabemos que tenemos ya al alcance de la mano, la afectación no solo participamos de la misma, sino tenemos las consecuencias de la afectación al medio ambiente, terriblemente afectado por lógicas públicas y privadas y responsables que han hecho, han ido acrecentando esta perspectiva de daño y una grave simbiosis entre la desigualdad socioeconómica y la desigualdad de trato, la desigualdad de oportunidades que hace que las personas siempre desaventajadas siguen estando al margen y siguen teniendo condiciones de vulnerabilidad acrecentadas hoy día por la pobreza multidimensional que Coneval nos da cuenta de que sigue creciendo. Aunado a esto, pues estamos en medio de un ambiente social y político crispado, polarizado, con condiciones de riesgo en nuestra democracia. Esto da sin duda, no solo las posibilidades, habla de la urgencia de incrementar el trabajo ciudadano, el trabajo social organizado, pero también muy claramente los conocimientos sobre cómo enfrentar estas condiciones de incertidumbre y de riesgo, cómo enfrentar el reto social enorme que vivimos, cómo generar nuevas perspectivas, abrir nuevas ventanas, generar nuevos conocimientos, nuevas formas de gobernanza, lo decías bien, Jackie, y también cómo ayudar a las instituciones y a cada investigador y a cada investigadora a tener mejores condiciones para hacerlo, para airear la creatividad, para posibilitar perspectivas de mejores escenarios sociales. Y yo diría no solo para generar más y mejor conocimiento, sino para transformar la manera y las condiciones de generarlo, las visiones sobre cómo se debe generar, porque no podemos, digamos, no cambiar los modelos y no hacer transformaciones en las instituciones si queremos que cambien también los conocimientos que se generan de estas formas de investigar. ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿Cómo integrar en esta perspectiva la diversidad, la inclusión, las condiciones de igualdad? Como nos decía Romina de uno de los paneles de esta mañana, no solo como objetos de estudio, estos temas y los grupos sociales, además históricamente e interseccionalmente vulnerados, no solo como objetos de estudio, sino también como parte de estos procesos de generación de conocimiento. Tenemos mucho que seguir trabajando en esto y mucho que sea escuchado en estos días. Yo creo que hay que tratar de darle la mejor difusión posible a todas las mesas y a todos los paneles, ahora participaron quienes los han hecho las ponencias, pero esto tiene que ser también de un conocimiento mucho más amplio, mucho más colectivo. Muchísimas gracias, muchas felicidades por la organización, Romina, al equipo, a Jackie, la conducción de estos 20 años y enorme agradecimiento a la universidad, al rector de Herbes y a todo el equipo, a Martín, a Lorena, a todo el equipo que ha conducido este proceso. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por las palabras también. Y antes de dar la palabra al doctor Martín Alejandro Serrano, para que clausure este evento, quisiera nuevamente reiterar el agradecimiento a Laura y a Lorena, de la UDLAP y a todo el equipo que nos dio la oportunidad de trabajar con ustedes durante tantos meses, para que realmente estos días pudieran ser el foro que reunió a más de 500 ponentes, moderadores, conferencistas y participantes. Y a nombre de Paulina Zúñiga, Julio Casas y Zólia de la Vega y yo, que somos quienes actualmente conformamos el equipo de investigación del CEMEFI, quisiera agradecer específicamente a Jorge Villalobos, pues, por tantos años de acompañamiento y guía en la planeación de cada congreso. Tu compromiso, Jorge, tu compromiso institucional y esta convicción en lo que realizas, nos ha marcado la pauta para que este espacio cumpla con su objetivo, que es vincular la academia a las organizaciones y a las empresas. Esto ha hecho que fortalece el conocimiento sobre la sociedad civil del que ya que hablaba. Entonces, gracias, Jorge, de todo corazón, de parte de todo el equipo de investigación. Y ahora sí, le doy la palabra al doctor Martín Alejandro Serrano, vice-rector de, perdóname, con la emoción se me pasó, decano de investigación y posgrado para que nos dé unas últimas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Jorge Villalobos, Ricardo Bucio, Jacqueline Butcher y a todos quienes nos acompañan. Agradezco al Centro Mexicano para la Filantropía y a las instituciones que forman parte del comité convocante para este congreso por la colaboración y todo el trabajo realizado para que estos dos días fueran un éxito. Para la Universidad de las Américas, Puebla, ha sido un honor ser la sede virtual de este vigésimo congreso de investigación sobre el tercer sector, ya que alineadas con nuestra misión, son iniciativas que generan conciencia social sobre la realidad actual. El mundo entero se encuentra atravesando una crisis multidimensional originada por la expansión global del virus SARS-CoV-2. Esta situación ha colocado a los diversos actores sociales frente a un complejo escenario que se caracteriza por su incertidumbre. Sin embargo, a lo largo y ancho del planeta, la sociedad civil ha demostrado su capacidad para actuar con el fin de contrarrestar los efectos, no solo sanitarios, sino de toda índole que la pandemia ha tenido y tendrá en la población mundial. Son las nuevas condiciones las que nos han brindado la oportunidad de innovar la forma en que se llevaría a cabo este congreso, transitando un modelo virtual, brindando durante estos dos días un espacio donde más de 70 ponentes discutieron sobre temas tan complejos como el impacto del COVID-19 en el tercer sector y el uso de la tecnología para la acción social. Los conferenciantes y panelistas magistrales nos invitaron a reflexionar sobre el futuro ante la incertidumbre. Así, mediante las voces de jóvenes universitarios, de integrantes de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, junto con el CEMEFI, abrió las puertas para repensarnos ahora que esto nos resulta tan necesario. Sin duda, todo esto nos deja una gran tarea, pero estoy convencido que de la mano de los hoy presentes se podrán llevar a cabo, perdón, se podrán llevar a la acción varias propuestas. Finalmente, hoy quiero muy especialmente agradecer a Jorge Villalobos por toda la dedicación brindada durante este tiempo. Muchas gracias, Jorge. Y a Ricardo Bucio, muy bienvenido y te deseamos el mayor de los éxitos en este gran reto. Ahora, si me lo permiten, voy a proceder a realizar la clausura. Siendo las 3.10 de la tarde del jueves 22 de abril de 2021, se clausura el XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, repensando los roles y las dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos. 20 años de investigación sobre el Tercer Sector. Felicidades a todos los organizadores y participantes de este gran evento y esperemos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.